Lo voy a quitar de aquí porque ya me di tres madrazos Gracias Tony ¿Ustedes han escuchado el programa Todos Estamos Locos? ¿O cayeron de casualidad? ¿Pasaban por aquí como Eduardo Aute? Bueno, Tony Aquí en la cabina de sonido Y el buen Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel ya se fue a vomitar de mis canciones Y Arek, que está acá Liberla Ellos cuatro de alguna manera forman parte de este programa Te hablo Eric, sin faltar Eric, que es el director de la radio Besos a sus coliflauras Los quiero pero no los entiendo Desde que he nacido nunca he podido controlar el sentimiento de lo que he querido Se me salen las palabras de estos labios que han pesado Se me salen los caminos de estos pies que han caminado Nada de lo que tengo se parece a lo que quiero Nada de lo que quiero se parece a lo que sueño Nada de lo que sueño se parece a lo que siento Nada de lo que siento se parece a lo que quiero Yo Todo aquí ya existe, todo ya se inventó El mundo tiene sello de derecho de autor Todo lo que hoy te inspira a muchos me inspiró Todo se está muriendo desde el día que nació La vida es energía que se transforma en luz Tu cuerpo es el producto de esa luz No te llenes de dudas, escucha mi corazón Si tus sueños son precios No dejes de soñar No dejes de soñar Busca en tu corazón Busca en tu corazón Un día Simón soñó que soñaba Y la puerta estaba atrancada Soñó Simón que se iba Y el camino regresaba Soñó Simón que prendía la luz Y la luz siempre apagada Soñó Simón que amaba Pero solo se acordaba Simón Desde que he nacido nunca he podido Controlar el sentimiento de lo que he querido Se me salen las palabras de mis labios que han pesado Se me salen los caminos de mis labios que han pesado Busca en tu corazón Busca en tu corazón No sabía qué hacer Eugenio Con la prisa que tenía Le quedaba chico el traje Y largas las utopías Nunca supo bien Por dónde se le fugaba la vida Ajustaba sus anteojos Pero nunca abrió los ojos Simón No sabía qué. No sabía qué. Desde que he nacido nunca he podido controlar el sentimiento de lo que he creado Se me salen las palabras de tus labios que he utilizado Se me salen los caminos de tus fiestas Busca tu corazón Busca tu corazón Busca tu corazón